Música 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 Ey que pasa calabaza Hoy estamos aquí en la citadella con David Que vamos a hacer hoy David? El tag de Harry Potter Música Música Pues eso, pues mi libro favorito Bueno, y mi película fueron el caído de fuego Es que yo empecé con el caído de fuego La película vi de la vida filosofal Pero hasta el caído de fuego pues no me compré ningún libro Después me compré ya otra vez para atrás Y sí, o sea Menos que sale el actor de Crepúsculo Con la película El libro fue el que más me gustó y aparte fue el primero O sea, así es cuando empecé a leer Porque antes no leía mucho Aprendiste a leer con Harry Potter Aprendí a leer con Harry Potter Pues el mío es El príncipe mestizo Porque es el primer libro que me regalaron Pero empecé muy tarde Empecé muy tarde, sí De hecho los otros no me los he leído Pero bueno El cáliz de fuego O sea, por dios Aparte sale uno de mis actores favoritos Que es de mi encena Que ha hecho Doctor Who Que tampoco te has visto Doctor Who Y sí, no sé, o sea por el rollo este Porque yo soy muy fan de los dragones Y entonces pues en el cáliz de juego Con las pruebas de los dragones y todo pues Pues me molo mucho Pues a mí la película favorita es Es el príncipe mestizo No, la piedra filosofal Porque es la primera película de todas Cuando empieza ahí la magia Y no sé, la recuerdo Claro, fue en plan yo fui al cine a verla En plan Harry Potter Sí, sí, muy guay A ver, la película que a mí me gusta Es la de Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1 Totalmente Coincidimos O sea, no, pero es mi coñazo Y a la vez tiene una de las cosas que más me gusta Que es cuando Hermione empieza a leer el libro Y sale la historia y todo Pues el dibujo y todo, o sea, me flipó Pero fue en plan de... Yo creo que es la mejor Fue en plan de eso y ya está O sea, el tema de la película está casi me... Casi me duermo en el cine Ya, ya, es que es como muy lenta No hay acción, no hay nada Y hay cosas que están como mal explicadas Que dicen te quedas... Pero muy mal explicadas Pero sí, o sea, esto sería la peor Pues eso, coincidimos Por favor, la muerte de este Dobby Esa... O sea, a mí me da igual que muriese Harry Potter Que muriese tal O sea, a mí mi Dobby no me lo tocaban Pobre Dobby Y lo mataron Hijos de p*** Pues a mí la muerte de Snake Querido Snake Pobrecito Eh... Siguiente pregunta Dolores Amplit No, no No, a ti Dobby me gusta mucho Estoy entre Dobby o Luna Pero Dobby, ¿qué me creo con Dobby? Pues yo estoy entre dos también Que serían Luna Lovegood Porque está Sala de la cabeza Como tú Como yo Y Snape Porque es Snape Pensaba que... Pensaba que ibas a decir Draco Malfoy No, no, no Snape y Luna Lovegood Sí Sí A ver, o sea, lo que no me gusta es en plan de... Estás en un mundo fantástico Y cuando de las películas salen los Patronus En vez de ser cosas, no sé, un grifo, un dragón Es una mierda de perro, es un gato O sea, a mí me gustaría que fuera un dragón el mío Un dragón, vale, el mío es un unicornio A la Luna creo que le tocó un unicornio ¿Así? Ah, pues mira, perfecto Ya está Soy Luna, soy un unicornio Un unicornio Hombre, a ver, o sea, con una varita puedo hacer mi simple también O sea, yo creo que me quedo con la varita Sí, yo también, creo que una varita Y la piedra, o sea, no me sale rentable No ¿Para qué? ¿Para qué? Ya está La varita La varita Aquí está Aquí está Ya, ya está Yo sé que eres tú muy de Slytherin Pero no, o sea, Gryffindor al poder O sea... Yo soy de Slytherin Slytherin ahí a tope La primera vez que me contaste es que la de Slytherin, o sea, se me partió el alma No Pero bueno, que yo acepto a Gryffindor también No pasa nada Sí, sí, yo Yo también, ¿por qué no? Imagínate que estás en Hogwarts y estás en clase ¿Cuál es tu materia favorita? Ay, por la defensa contra las locuras Que solo ha salido en la segunda película La mía también Y después ya no vuelve a salir ya Esa clase Sí La prenden en segundo cuando son pequeñitos, que no deberían Y después cuando son mayores es... Ala, ala Ala, ya, apañaos Apañaos, sí Pues sí, esa Pues sí, esa yo también Yo creo que Axio ¿Axio? El de para coger las cosas Por ejemplo, los cascos cuando tengo que ir por la mañana a la uni Que nunca los encuentro, pues... Me vendría bien ¿Tú? Abada que dabra Pero, ¿a quién matarías? Porque claro, si lo usas es para matar a alguien Eso es un secreto En la grada En la grada En la grada Miradlo ahí A ver, a ver Yo es que tengo vértigo Con las palomitas Ahí con las palomitas Con mi cerveza de mantequilla No Se me acaba de meter una mosca En directo Yo tengo usted una pena La virgen La virgen Vale Seguimos Vale ¿Tú tienes vértigo? Yo tengo vértigo, sí Así que no, pero si... Tuvía que elegir yo buscaba Buscaba O sea, eso de estar al lado del aro Pues eso es muy aburrido Tampoco me gusta pegar con las bolas Así que hay que ir a por la... A por el oro A por el oro Pues yo sería guardiana Sí, sí Ahí En parte sí, en parte no O sea, a ver O sea, estaba claro que Voldemort Pues lo iban a matar y todo eso O sea, eso... Atención spoiler, eh Ha muerto Voldemort Espoiler Espoiler Y Voldemort ha muerto O... No me gustó, por ejemplo Que Dolores Umbridge Pues no muriera O sea, los centauros se la llevan Pero ahí ya no dicen nada Vaya Pero si no, o sea, me gustó La escena del final sobra bastante La que están en la estación La que están ahí con... Cuando ya son mayores Con los niños Sí Encima el nombre es muy feo El que le ponen Como era Albus Severus Albus Severus Albus Severus Albus Severus Poder No sé qué Sí, algo muy raro Otro spoiler Hay por ejemplo El hijo que araba Slytherin Y cosas de estas Pues... El Albus Severus El Albus Severus Poder Drago Malfoy Ese va... Ese pues Va Slytherin Ha salido de los suyos Eso no me gustó Pero bueno Pues que a mí no me gustó al final ¿Por qué? Porque yo me hubiera cargado a Harry Potter Lo siento No, a ver O sea... Me lo hubiera cargado Pero en parte muere O sea, que después lo resucite Pues que no resucite O sea, me matan una parte de Harry Potter Me da igual Bueno, bueno, bueno Hubiera acabado así Ha muerto y ya está Bueno... Yo también hubiese acabado Hermión con Harry Potter No con Ron Bueno, eso también Eso también Es otra cosa Muy mal JK Rowling Si lo estás viendo Sí, sí Pues bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Un beso a todos Y nos vemos en el próximo ¡Lumus! Tengo una varita